Chequen nada más, en esta ocasión nos he traído al acuario más largo del mundo. Bienvenidos al acuario de Osaka. Ya tenemos los dos boletitos para el barco y para la entrada y pues vamos a darle. Así es como accedemos con la Rueda de la Fortuna Gigante a nuestra derecha. Después pasaremos por este increíble túnel con rayas. ¿Sabías que se encuentran en todos los mares y océanos? Luego subiremos unas escaleras eléctricas y entraremos al bosque de Japón. Aquí nos toparemos con los primeros mamíferos del lugar, las nutrias. Quienes son especialistas en mariscos y necesitan peinarse para nadar mejor. Ahora pasamos del bosque al mar. Es la primera vez que veo un pato mandarín que es endémico de China, Japón y Siberia y se ha exportado a Europa por su belleza y color. Le siguen las focas que por lo general duermen en el mar a excepción de cuando tienen querías y lo hacen en forma de botella dejando solo el hocico fuera del agua. Son mamíferos y existen 33 especies diferentes en el mundo. Dependiendo de la especie pueden aguantar la respiración de 30 a 2 horas bajo el agua. Como podemos ver son súper juguetonas y divertidas pero también sienten. Experimentan gran variedad de emociones complejas como la tristeza, el miedo, el dolor pero también la alegría y el placer. Les sigue la excepción de pececitos o pecesotes. Y de ahí podremos ver a los pingüinos. Como muchos saben los pingüinos son aves que no pueden volar. No tienen dientes pero tienen unas focas dentro de su boca que les permite descomponer sus elementos. También muchos saben que tienen una sola pareja pero el pingüino mantiene la misma pareja solo por esa temporada de apareamiento. Puede que escoja o no la misma el siguiente año. Existen 18 especies en todo el mundo. La más pequeña es de 30 centímetros y la más grande de 115. Pero hay fósiles que muestran que sus ancestros pudieron medir hasta lo de un humano. Desgraciadamente por el cambio climático la mayoría está en peligro de extinción. Continuamos con los delfines. ¿A quién no le encanta este animal? Aquí podemos ver cuál profundo es el agua en ese acuario y por lo cual recibe el título de el más largo del mundo. Esto le permite a los delfines nadar a la velocidad que quieran y jugar con sus compañeros. En la vida salvaje viven en grupos de hasta mil ejemplares. Es el segundo animal más inteligente del mundo luego de los chimpancés. Por su inteligencia y su bondad con el humano es una de las especies más queridas. En cautivario pueden vivir hasta 60 años. Y ahora pasamos al mayor atractivo del lugar, el tanque gigante. Vean nada más cuántas especies diferentes conviviendo juntas. Un espectáculo indescriptible y hermoso. Como si viajáramos al fondo del océano. El danzar de los peces, sus movimientos, es verdaderamente hipnotizante y calmante. Podemos apreciar la gran dimensión del tiburón ballena y verlo súper cerquitas. Me emocioné tanto y quería compartírselos que pasé la mayor parte del recorrido en un en vivo en Insta. Les juro, puedes pasar horas delante del tanque simplemente disfrutando. A mí que me encantan las mantarrayas, quedé embelezada viéndolas un buen rato. Ahora continuamos con las medusas, otra especie hipnotizante y triste desde hace millones de años. Es uno de los seres más antiguos del planeta. Hay más de 2.000 especies en el mundo. No tienen cerebro ni sangre. Su cuerpo está compuesto por 95% de agua y algunas especies pueden emitir luz. Si pasamos a las profundidades encontraremos al ángel de mar. Alimento de medusas y otras especies. Esta especie, súper única, encanta a la humanidad por su forma tan parecida a un ángel. Es súper pequeño pues apenas tenía el tamaño de la punta de mi dedo. Su color transparente permite ver sus órganos. Es una especie misteriosa ya que como habita en las profundidades es difícil de encontrar. Antes de terminar un recorrido por la Antártida. Desde esta sala, si nos asomamos por la ventana podremos ver el barco al que subiremos. ¡Qué emoción! La hora de abordaje ya está asignada, pero tenemos tiempo. Así que antes de subir... Es hora de llenar el tanque. Aprovechamos el Starbucks para comer algo rico. Que por cierto los pisos son más baratos que México. Y ahora sí, listos para la aventura. Y aquí estamos preparándonos para zarpar. Al parecer este barco sí es real. Chequen aquí en el piso de abajo. Todos están arriba viendo la vista, pero tenemos un tipo museo. Aquí estamos de nuevo con los omikujis. Vamos a probar sorpresas del amor. Y este es el normal. No, 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 no. Y listo, pues así terminamos esta aventura acuática. Vamos a ver qué aventuras nos esperan. Y nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!